¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Yo soy Tazher, estamos en vivo también en Twitch, así que pueden pasarse por Twitch.tv barra Tazher, se apreciaría un botón, se pueden dejarle el follow y si pueden darle like a este video, estamos rejugando Sifu. Le voy a explicar por qué. La idea es esta básicamente del juego, estamos con 20 años como verán arriba a la izquierda y no tengo muchas cosas desbloqueadas, solamente si todo el camino y todas las cosas este del camino ya lo pasamos, ¿no? De esta secuencia, pero la idea es tratar de pasar este nivel con la menor edad posible y no terminar con 36 años, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto, dale. ¿Lo tengo para recuperarme la vida? Ah, sí tengo para recuperarme la vida. ¿Me lo desbloquea eso o qué? No me di cuenta si lo había desbloqueado. Creo que me quedo desbloqueado, chat. ¿Sí sienten que el volumen del micrófono satura? Pregunta. A veces siento como que se atura un poquito. Creo que cuando vi el bot de ayer, sentía que se aturaba un poquitito. Vamos por acá. Creo que se puede salir por acá, pero en alguna parte me suena que había un totem. Lo que pasa es que tampoco tengo mucha experiencia, ¿no? 80 puntos. O sea, lo estoy matando bastante fácil. A ver mi personaje. Ah, no puedo ver los atributos acá todavía, ¿no? No, creo que los tengo que ver si es sin el... Ah, este no lo podía farmear, me acuerdo. Ah, yo con tal de tener experiencia free, esto me sirve. Vamos a aprovechar que esta estunea a 3. Vamos a sacar puntitos nomás. Este juego creo que no tuvo actualización. O parchecito. Solamente el del día 1. Igual me siento que tengo mucha fuerza, ¿eh? Va. Ok. Voy a avisar por Instagram que estamos on. Conta, me olvidé esto. Paparapapap. Ya, últimamente me estoy olvidando. Ni siquiera estoy publicando que estamos en vivo. Hoy es el día de lanzamiento del juego, by the way. Igual había un descuento de un dólar en la tienda de Epic. No es que era demasiado. Dejame que pongo el enlace y ya le mandamos. Vale. Ahí va. Listo. Publicado. Enviado. Va. Vale. Por acá no se podía subir. Creo que hay dos caminos, ¿no? Me parece que es eso. Sí, hay dos caminos. Dale, hijo de puta. ¿Vas a agarrar todos los gozos? Ok, lo maté. Ok. Lo bloqueé todo. Estamos bastante bien. 570 de puntuación no está mal. Voy a llevarme esto que me sirve. ¿Y por dónde deberíamos salir? Para acá. Uy, la secuencia es buenísima. Oh, me pegó, ¿eh? Tengo que bajar primero a la flaca esta. Ahí va. Bien. Voy a llevarme al Socas. Es el Socas, boludo. Voy a llevarme al Socas, boludo. Opa. Está jodida la cámara esta. Me parece para mí. Ok. Debería haberme defendido ahí. Le bloqueé los dos. Opa. El bloqueo le sacó bastante vida, me parece. Ese golpe no lo podía evitar. Menos mal que lo gestió. Perfecto. Muy clean me salió esta zona, muy clean me salió esta zona. Eso que lo estuve practicando, pero nada. Ahí, en esa secuencia, creo que morí dos veces en la anterior vez. La primera vez que jugué. Igual no recuperaba vida. Vamos a ver si tenemos alguna botella o algún parito por acá. Vamos a ver si tenemos alguna botella o algún palito por acá. No hay nada, chat. ¿Se puede salir? Sí. Esta silla no se puede... Se rompió. No se lo aguanto. Opa. Esa patada. Uy, amigo. Yo quería... Me parece que va a parar una vía acá. No quiero. No me está sirviendo mucho este espacio para pelear. Ok. Voy a recuperar algo de vida ahí. No bloqueé eso. Igual es una muerte. No pasa nada. No pasa nada. Eh... Ah, tengo estas compradas. ¿Las habré comprado ya tres veces? ¿Y fue por eso? No creo, ¿no? Coste. Solo varas. Debería poner el barrio rápido. Tipo, como... Ah... Ahí está, desbloqueado. Voy a resucitar. Con un año nada más. Igual. No pasa tan mal. 21 años. ¿Hijo de puta? Me sacó un montón de mierda esto. Eso lo bloqueé de pedo. ¡No! Oh my, boludo. Me voy a matar de vuelta, boludo. De esta parte. Menos mal que use esto. Ok, ok, ok. Uff. Ok, está complicado esto, chabón. No, se hizo agro. No, esa patada, pa. Bien. Bien. No quiero bajar tanta edad. Ok, cero. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Muy bueno. Bien. Vamos a agarrar este totem de acá. Que esto... Eh... Creo que había comprado ya... Reserva de concentración. Hay una... Media barra de concentración. Está acá. Convete el daño del arma y el impacto del equilibrio. Ok. Esto podría comprarlo. El impacto. Vamos a repartir un par de pilletas. Este lo matamos ya. Igual me recuperó toda la vida eso de sacarlo a uno, eh. Bajarlo a uno, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Vieron la señora a la pelea? Sí, la señora a la pelea. A su casa, la señora. Uh, se cayó. Es re alto. Alto para allá. Voy a ver si tengo algún palo o algo acá, mano, como para... Para pelear después. Veo que no hay nada. Y acá peleamos contra el gordito. Ok. Tengo que hacer... Ok. Mantener el levera. Oh my. No, pap. Me voy a desequilibrar acá, boludo. No hay ítems por acá, igual como para pelear, me parece. A la derecha. Armas tampoco. No hay ítems por esta zona, qué paja. Acá. Vamos a recuperar un poquito de vida con este. No hay ítems por acá. No hay ítems por acá. Vamos. 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 No hay ítems por acá. No hay ítems por acá. Vamos. Vamos. Voy a correrme para acá porque me van a lanzar con de todo Último golpe, hijo de puta Me pegaste re duro Debería usar, o de este Sacar la habilidad esa Bien, voy a matarla así Y a este le tengo que bajar ya Ojalá no me lo tire nomás No, estoy en muy mala posición ahí Opa Como bloqueé eso, no lo sé Pica la nariz, déjame No te lo puedo creer Ay, qué paja Estaba tan bien ¿Cuál es el que habíamos comprado? Este de acá, ¿no? Sí, este Ah, lo desbloquear permanentemente Listo, sería Bien, vamos a desbloquear permanentemente Listo Este lo desbloqueamos permanentemente Se pone en color púrpura, está bueno eso Vamos a resucitar Así ya me queda en el conjunto 22 años no está tan mal Igual para pasar el primer nivel Si es que llego a terminarlo así Bien ¿Bajamos un año o no? No, no, bajo un año Uff A casa, ¿ah? Voy a usar su palo Ah, no No lo puede agarrar ¿Dónde saltó? Para acá me parece Era este Está para acá Voy a ir por acá adelante Me parece que el andero run Había ido por la izquierda O no No acuerdo bien ya Me parece Uy, se viene A ver si puedo sorprender A alguno Voy para este lado Esta es bastante buena Me sorprendí a algunos Que potestos Los 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 ¡Suscríbete al canal! Ok Esto me va a quedar un poquito Voy a tirar A ver si... no creo que se maten Me pasó la anterior vez que se había matado uno de estos Aprovecharlo Estas son las ultimas No me gusta la posicion esta Bien Opa Uff Bastante bien Oh Se hizo mas agro Voy a terminar este, asi puedo pelear tranquilo No lo pude defender Bien Ojo Esta re esqueciado el chabon este Nooo 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 Seria Papapapapapap Tengo que atraviesa esa puerta Ok Bien Bien ¿Y el otro? Opa, estaba por atrás Ah, ojalá que éste no se ponga en agro porque si no, uuuh, tuve mucha suerte Bien Ahí va Ok, a ver Eh, aumenta competencia, ok Voy a usar la competencia con arma, a ver que onda Si funciona mejor Pa, 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 pa Vamos a ver Hola Dante, ¿cómo estás? Bien, 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 tengo 22 años en esta primera secuencia cerca del final ya Estamos muy pero muy bien Está cerrada Vamos a ver que tal nos va contra el jefe ahora Voy a saltear la intro Así Opa, empezaba así el toque El viejo Bien Me tengo que acordar que no puedo No tengo que dejarme tanto Porque el loco este va a empezar así no a saltar con las Con las macetas Ese me va a caber Ok Otra más Hizo triple ahí, boludo Creo Me cabió Acá, acá, acá Pongo que perdo una edad, eh Uy, hijo de puta, está metiendo una tercera patada Re potente que no puedo evitar Ah, dale, no me pegue a las tres Va a meter tres patadas Tengo que aprovechar esos momentos Que hacen las tres patadas Ok No, no puede bloquear eso, mano No, no Vamos a tomar distancia Que salte, que haga toda la monada que quiera Esta, una vez que termina de hacer toda la secuencia esa Aprovechamos nosotros Le bloqueo el Una, dos, tres, listo Listo Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, ahí va Uy, ahora se volvía más complicado, cierto, mano Lo que pasa es que no tengo tanta vida tampoco, creo que En esta secuencia había perdido dos vidas, me acuerdo La anterior vez Ah, loco, tiene Se puede esconder y todas las cosas Dale Dale Igual recuperé vida yo, loco Bien A esconder, para saltar, ¿de dónde? Tó 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 Mira lo que pega con eso, amigo Pega una banda Bien, uff No tengo que dejar que baje el equilibrio, tal vez No tengo que dejar que baje el equilibrio, tal vez Tanto Tampoco Lo cual está complicadísimo Dale Vale Uff, hijo de puta Se va a bloquear de pedo Lo estoy por desestabilizar Ah, voy cerca, pero me va a pegar, boludo Dale un poco No, no hagas nada, hijo de puta Ah, no me jodas Jodeme, jodeme Espera Dash Bloqueo Bien, bloqueo Ah, Dios No, me quedé sin la estamina Ok Agregue una patada ahora Ah, estoy ahí nomás No me pegues, no me pegues No te lo puedo creer La re concha, la lora Ay, boludo Que paja Eh, cual puedo desbloquear doble ahora Tengo 730 de experiencia Igual me va a subir un año No va a ser mucho, pero Concentración de aplastar No sé Patada rápida El de patada rápida lo probé con otros enemigos Esto no me ha servido mucho Este de acá puede ser Oh, cual puede ser Concentración en golpes verticales Invertir lanzamiento Este está muy bueno Tipo, cambiar el objetivo Lo que pasa es que lo tengo que usar bien Lo que pasa es que lo tengo que usar bien Es bloquear Solo hojas Lo que pasa es que no tengo hojas Todo el tiempo Es lo que pasa es que lo que pasa es que lo me duele A lo que pasa es que lo tengo que ver A lo que pasa es que lo tengo que ver Es un nuevo 23 años, a los 80 años morís El tema es que... ah no, quedó la barra de bloqueo Me sirve eso De desestabilizarlo ¿La desestabilizamos ahora? No, no puedo Bien, ahí está He pasado 8 años preparado para esto Bueno, no fue muy mala run Para quedarme en 23 años para el siguiente Fíjense que el otro nivel Empecé con 36 años Así que no está tan mal Está bastante bien Está bastante bien Genial, buenísimo Bueno, entonces pasamos la primera etapa Con la menor edad posible Que es de 23 de momento Y para cuando vaya a la segunda etapa del club No voy a tener tanta edad Así que está bastante bueno eso Bueno, chicos Voy a grabar esta primera parte hasta acá Así que se apreciaría muchísimo un like Y eso, 23 años no está mal Así que por ahí voy a ver si lo puedo mejorar En otra secuencia, dale A ver A ver A ver A ver A ver